amigos amigos me encuentro en la frontera estados unidos canadá después de haber pasado completamente a canadá me han regresado completamente a estados unidos voy a explicarles qué fue lo que pasó está haciendo una calor de 39 grados pero al interior del camión una temperatura súper agradable gracias al sistema que tiene de aire acondicionado llegué a un control adicional que hace poco lo están haciendo es una una patrulla que lo espera uno antes de ir al control de la documentación antes usted llegaba directo al control de la de la de la documentación en el primer control me preguntaron me preguntaron dónde había estado en cuántos días y me hicieron seguir al segundo control donde verifican la información la documentación y la persona la encargada verificó verificó y me dice no hay información de su carga y cuando a usted le dan este papelito amarillo y lo hacen pasar al otro control porque usted no se puede quedar ahí estacionado no usted tiene que pasar pasé y me mandaron al parqueadero fui a la oficina me dice me dice la persona que me atendió su cliente donde usted recogió la carga no envió información llame a su despachador me devuelvo yo para el camión y llamo al despachador le digo miren no enviaron la información donde recogimos la carga me dice espere vamos a contactar a ese a ese cliente rápido y estuve ahí esperando espera espere espere como un promedio de 40 minutos y el despachador me devuelve la llamada me dice no es posible de contactarlo porque ya la oficina está cerrada y tiene que esperarse y la persona del interior me había dicho regrese cuando su despachador le dé la información regresé le dije mira el el cliente tiene la oficina cerrada no no se puede contactar me dice usted sabe qué es lo que se hace en estos casos yo le digo no tengo idea debe regresar a estados unidos porque su carga no está no pasó el 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 control debe regresar y me devolvió me devolvió la me devolvió la documentación me devolvió el pasaporte y me dio las indicaciones mire gire aquí gire allí al de entrarte a estados unidos me entré y lo 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 que pasó fue que el el control me dice cuál es el no me dejó ni llegar me dice cuál es el número de su placa y resulta que no me lo sabía en memoria me tocó ir a revisar y bueno me hizo varias preguntas que hace cuánto yo manejaba camión que hace cuánto estaba viajando para eeuu todo eso aparece ahí y me hizo pasar al al otro control llegué al otro control al que está ahí en la en la mitad y ahí ahí es donde vuelve y me pregunta que que llevan el trailer por qué y me hizo me hizo pasar bueno por donde nos verifican siempre y esto es muy importante que ustedes lo sepan que por ahí se pasa siempre y me dice cuando yo le haga señas esta seña esto significa que usted debe hacer pare bueno yo pare o sea pare y me dice esté atento porque cuando le haga así es porque usted está apto para pasar para continuar entonces me dio un papelillo para poderlo introducir para que él la la vara se sea sea se alce para usted poder pasar y pase todo eso bien y me encuentro a este lado ahora en eeuu a menos de 100 metros de la frontera y hasta que no envíen toda la información no puedo pasar tengo que esperar y de alimento y alimento tengo ocho huevos cereal y agua y un poco de leche pero confiando mañana ya vamos a poder pasar y esto esto nos retrasa muchísimo todos los planes que teníamos porque pues era llegar a casa y mañana estar compartiendo pero ya va a ser todo 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 diferente en estos casos ustedes se preguntarán el driver que pasa le pagan eso depende mucho de la empresa si la empresa te paga tiempo de espera no hay problema no hay problema que es lo que yo realmente me siento hoy como un poco bajo bajo dicen dicen los amigos de la costa es porque ya uno ya ya uno ya ya uno decía bueno vamos a llegar vamos a hacer esto en familia pero el cliente al olvidarse enviar esa información es algo que no 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 es bueno y no pasa no pasa regularmente esto pasa muy esporádicamente y yo si vi la chica como que no tenía mucha experiencia porque me dice vaya a tal puerta llegué a esa puerta no era después me dice o te pido mil disculpas y resulta que ella no envió la información ya esto también nos atrasa en el plan que nosotros teníamos de las cargas de las cargas que teníamos de de ya traer para para eeuu ya no vamos a poder y esto ya nos va a nos va a nos va a generar otro plan de trabajo nos va a que nosotros ya adaptemos pues la semana que viene nos dejen local mes mientras que se arreglan las horas que eran de reposo porque en este momento no tengo no tengo tenía las horas exactas para llegar y al pasar esto pues no ya tengo que un día más también cuando ingresé aquí nuevamente a eeuu me pregunta cuántas horas lleva manejando entonces yo le dije no todavía tengo horas para para continuar el día y me tocó mostrarle me tocó decirle miren amigos amigos yo espero que este vídeo ustedes les haya servido muchísimo esta información que les que les voy a que les regale y no se les olvide por nada llenar la inspección del camión siempre cuando van a pasar porque en estos momentos el primer filtro es porque hace poco llegaron 30 de la blanca y por eso es que están ahorita con nuevos controles amigos energía positiva 100% estoy contento en la casa no están contentos están como dicen como dicen un poco nos vemos en el próximo vídeo de otra historia del colombiano desde canadá desde eeuu en este momento y la